Hola amiguitos, gracias por ver nuestros videos y suscribirse a nuestro canal. El día de hoy les tenemos varias sorpresas hechas con globos de colores. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vamos! ¡Sí! Y aquí tenemos un pececito. Este pez es de color azul con morado. ¿Estás feliz, pez? ¡Dice que sí! Y aquí tenemos un cisne blanco. ¡Qué bonito cisne! ¡Me gusta, me gusta! ¡Cisne! ¿Te gusta ver amiguitos 1, 2, 3? ¡Dice que sí! ¡Muy bien! ¡Sí, a mí también! Y este amiguito es... ¿Qué es, amiguitos? Es verde, tiene cuello largo... ¡Es un dinosaurio! ¡Sí parece dinosaurio, amiguitos! ¿Ustedes qué opinan? ¡Él dice que sí! ¡Muy bien! ¿Adivinen qué es esto, amiguitos? ¡Un perrito rosa! ¡Y aquí tenemos una ovejita voladora! ¡Sí! ¡Otro perrito! Este está más grande. ¡Uf! 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 ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Perrito! ¿Te gusta ver nuestros videos? ¡Dice que sí! ¡Que le gusta mucho! ¡Muy bien, Tito! ¡Muy bien, Tito! ¡Gracias, amiguitos, por ver nuestros videos! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien, Tito! ¡Muy bien, Tito! Gracias.